Ministro de Energía y Petróleo, Ministro de Petróleo y Minería. He designado como Presidente de PDVSA al compañero Eulogio Del Pino, compañero de vasta experiencia en la industria petrolera. He conversado con él hoy, le he dado instrucciones precisas en los procesos de desarrollo de un plan de aceleración, de consolidación de nuestra industria petrolera, bastión de nuestra República. Nombre que el Comandante Chávez le tuvo gran aprecio, afecto y confianza. Desde muy joven está en la industria petrolera, compañero Eulogio Del Pino, y pido todo el apoyo para que el compañero Eulogio Del Pino asuma la presidencia de PDVSA.